Muy buenas gente, aquí estamos en el platino de Deus Ex Mankind, Mankind, Mankind Divine, perdón, joño, que no se pronuncia en inglés Bueno, ya estamos en el platino, en el trofeo platino, y lo primero que os voy a poner aquí, como veis, se está lagueando, vale Es el, bueno, hice un vídeo dedicado solo a esto, vale, que como pueden salir los juegos injugables O sea, porque no podía jugar a este modo de juego, no tengo el platino antes porque no podía jugar a este modo de juego Y aún y todo, con el nuevo parche, sí que se puede jugar, pero como vais a ver, bueno, esto es un solo ejemplo, vale Crashea todo el tiempo el juego, o sea, de repente te sale una notificación, va lagueado, va no sé qué Bueno, te saca del juego, ya veis, ha ocurrido un error, y ocurre constantemente, todavía a estas alturas, eh, todavía a estas alturas También tengo que decir que el juego funciona perfectamente, este modo es el que funciona mal, pero bueno, me da igual, o sea, has pagado por jugarlo bien, ¿no? Pero bueno, vamos allá, eh, hoy me he pasado el bridge mod, la verdad que es un verdadero coñazo Y no por cómo es el bridge mod, ahí está el jefe final, eh, he hecho un poco trampilla, vale, les he pillado un poco el truco Y si te pones justo del lado ahí, eh, contra la pared, ellos no se mueven y tú les disparas Menos mal que he pillado este truquillo porque si no, no les mato ni de palo Es un poco coñazo porque está pensado, yo creo, eh, para pagar los micropagos Yo, con las, eh, las cosas que he conseguido gratuitamente me ha costado algunos niveles pasar Pero vamos, o sea, un huevo y medio Y estos me costaría pasar si no hubiera pillado ese truquillo ese de ponernos justo al costado ahí Eh, me hubiera costado un montón, o sea, yo creo que el, el modo, o sea, este es como la diferencia del pay to win y el free to play, ¿no? Entonces, eh, en free to play puedes jugar gratis, ¿no? Free to play Eh, pero play to win es, eh, eh, pay to win, perdón, es pagar para ganar, vamos a decir, ¿no? Y yo creo que está más enfocado a ese modelo y me ha hartado mucho, muchos niveles porque, joder, me faltaban cosas O sea, me faltaban, no sé, elementos, ¿no? Potenciadores, me faltaban cosas, eh, para jugar Y la verdad que ha sido una auténtica desesperación jugar este modo de juego Pero está bien pensado el modo, se la han cargado con los micropagos, o sea, claramente, o eso es lo que pienso yo Pero bueno, ya fuera de esto, por fin, eh, joder, me ha dado un montón de problemas este modo No podía sacarme los trofeos de este modo Hoy, bueno, con los micropagos y eso, joder, un dolor de cabeza Y menos mal que he encontrado este modo Mira, si os ponéis justo ahí, tac, no, no se mueven los enemigos Y, joder, los jefes finales son chungos de cojones de matar Ya veis cuántas balas necesitan, o sea, para matarles Y eso que tengo el arma, el daño mejorado a tope Pero bueno, ya veis, es muy, muy chungo Pero bueno, ya lo tengo y ya, ya me olvido de los problemas Ya si quiere fallar, que falle Porque ya no voy a jugar al bridge mode Al modo historia sí que jugaré Pero al bridge mode, vamos, ni de loco Y ya digo, es un modo divertido Pero lo han, la han cagado O sea, no está nivelado No está nivelado Porque, por ejemplo, mientras tú haces niveles La IA de los enemigos va aumentando O sea, van siendo más difíciles Salen con armadura, te hacen más daño Y hay un potenciador que es Nuke, ¿vale? Lo que te hace es como resetear su nivel O sea, volver al estado anterior Yo había metido, o sea, había hecho tantas misiones Que, pues eso, que el nivel de los enemigos Ya en este nivel, el último Era, vamos, infernal O sea, no podías ni matarles Ni podías, joder, es que era infernal Y claro, el Nuke solo se conseguía O que yo sepa, he leído por ahí Que solo se conseguía con micropagos Ahí tienes una pestañita de tienda Y tenéis que comprar con micropagos No sé, yo no tenía Me he pasado todo el bridge mode Los tres niveles Y no he tenido ni un Nuke Y ya digo, yo creo que está muy descompensado Este modo de juego Pero ya está O sea, ya tengo ahí mi platinito Ahora saltará mi medio Ahora saltará nuestro Querido trofeo Trofeo ganado maestro de los datos Que es el del tercer nivel Y trofeo de Can't Kill Progress Joder, por fin Es, es Ha sido un modo de juego muy Muy amargo No sé, se me ha hecho largo también Es muy largo No, no lo sé No sé, ha sido un poco raro O sea, he sufrido bastante con este modo de juego La verdad Eh, ya veis Ahí están todos los trofeos Eh, me faltan solo los últimos cuatro Veréis las, las fechas también Eh, que he conseguido hoy Las tres Y bueno Ahí estamos Bueno, estoy en el nivel no sé cuánto Pero es que me da igual Yo iba por el trofeo Y ya está Y ya tenemos el nuevo platino Ya veis la actualización también de la Play 4 La 4.0 Y ahora veremos Que he llegado al número 44 El platino Voy poquito a poquito Tranquilamente Los juegos que me gustan Sacando platino Y la verdad que Que guay Que guay El siguiente será Mafia 3 Veremos a ver Bueno, si me gusta Si no me gusta Pues no, pero bueno Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado un like favorito Les agradezco muchísimo Y nos vemos en el siguiente Adiós